Farandulero Hoy se aglomeran en mi mente Todas esas fantasías que viví Me está quemando lentamente El vacío que ese mundo dejó en mí Solo me quedan los recuerdos De aquellos buenos momentos que viví Fui lo que fui, farandulero Soñador, aventurero y me perdí Uy, ya no hay amigos de aquel tiempo Ya mi cuerpo está vacío Hoy mi corazón no sabe que a mi amar Quise ver el mundo desde arriba Navegando a la deriva Y ahora ya no hay marcha atrás ¿Y ahora qué quedó de mí? ¿Y ahora qué quedó de mí? La mitad que no fue mala Fui de lo mucho a la nada Evadiendo situaciones Y al final crucé Y al final crucé el camino y me perdí Quise conquistar el mundo Quise conquistar el mundo ¿Y ahora qué quedó de mí? ¿Y ahora qué quedó de mí? Un simple farandulero Un simple farandulero Farandulero de corazón Yo soy un farandulero Yo soy un farandulero Pero mira mi compadre Pero mira mi compadre Él nunca te fue sincero Perfecto Yo soy un farandulero Yo soy un farandulero Farandulero Un farandulero Lo tuyo Ni regalado Yo lo quiero ¡Fave María Moyo! Yo soy un farandulero Que lo vieron en Turitán Si Allá pa' rancho ¡Fave María Moyo! Yo soy un farandulero Por no tener disciplina Compórtese Yo soy un farandulero ¡Puño cerrado! ¡Trabuco! Yo soy un farandulero ¡Camina! ¡Machú! Yo soy un farandulero ¡Machú! ¡Cayó! Yo soy un farandulero Bueno, ¿cómo se mueve la farándula este fin de semana? ¡Manolito! ¡Y su trago! ¡Paroza! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!